¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí con Carolina García, que vamos a cambiar la atuendo. Bueno, tiene solo dos, el de Wimbledon y este, así que vamos a jugar contra, 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 contra. ¿Quién vamos a jugar? Pues contra la top, ¿no? Serena Williams. Vamos a jugarlo... No, no, venga, sí. Vamos a jugarlo mejor con Iga. ¿Por qué no? Vamos contra ella. ¿Tenemos algún otro equipamiento? Tenemos este... Venga, que juego con este. ¿Por qué no? Y, ojo, podemos jugar la nueva pista, que es la Lover Cup. Ojo, porque molaría bastante. Fíjate que tenemos diferentes Alemania y también aquí en San Francisco. Eso mola un montón, ¿eh? Eso. Voy a tener que cambiar algunas reglas del próximo torneo que estoy haciendo de tenis. Que, madre mía. Vamos a pillar... ¿Cuál pillo, tío? ¿Cuál pillo? Vamos a pillar la de San Francisco, va. Venga, ¿por qué no? A ver qué tal. Eh... Hace tela de tiempo que no juego desde el torneo anterior que hice. Directamente. Así que, a ver, a ver qué tal. Como siempre, máxima dificultad. Eh... No he visto los juegos. Eso ha sido un poco fail, pero bueno, no pasa nada. Vamos a jugar unos tres jueguecillos y a ver qué tal se nos está. Vamos a ver también los atributos y demás que tiene Carolina, porque no... No, no, no lo conozco, la verdad. Así que, a ver... La verga. Eh, me mola. No tenemos entradilla. Me molaría una entradilla, la verdad. Pero, eh, está guapo, ¿no? A ver, objetivos, tal... Eh, atributos del jugador. Tenemos racha como churros. Eso es Higa. Fatality, especialista en llegar a la pelota. Y Carolina tiene artista del servicio avanzado, ¿vale? Lo usaremos, lo intentaremos. Lluvia de golpe, el listado. Y rey de la semibolea. O sea, para ir hacia arriba, nos viene bastante bien. Empezamos con furia. Vamos a subir. Uf. Hemos llegado un poquito forzada. Bueno, el listadete. Muy bien. Muy bien, muy bien. Otra cosa que me interesa también son las estadísticas de ella. Tenemos buena derecha, revés, tal... Bolea. Ojo, cuidado, eh. Muy buena bolea. Pues vamos a bolear. Vamos a bolear. Sí, 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 sí. Parece que es una tenista de saquerred, por así decirlo. Vamos allá. Vamos a ponerla un poquito profunda. Venga, vámonos. ¿Os gusta que juegue así o preferéis, por ejemplo, que juegue con el HUD? Ahí apretamos. Perfecto. Vale, otra cosa que quiero ver aquí de atributos es el saque. ¿Dónde está el saque? Servicio. 75. A ver, bueno, es bajito. Pero lo compensará con la bolea y con el servicio avanzado también. Lo que pasa es que en este juego ya sabéis que lo actualizaron y ahora es mucho más difícil sacar cruzado. Ojo que sube. Paralelo. Guau, chaval. Qué poco paralelo se me ha ido, tío. Qué lástima. Sí que me ha sorprendido Iga ahí subiendo, la verdad. Y yo también subo. Perfecto. Paralelo un poquito más claro. Y vamos a ver qué hacemos. De momento, 30 iguales. Vámonos. Contrapié. Cuidado con el fatality. Seguimos angulando. Qué buena. Nos defendemos con el cortadete. Y seguimos angulando muchísimo más. Y ahora deberíamos apretar y subir. Bien. Y bien. Buena bolea, sí señor. Sacamos el poquito. Y ahí lo tenemos. Venga, punto de break. Y bueno, han añadido más cosas en este parche. Bueno, igual a... Como, bueno, lo típico. Cositas de la tienda para comprar. De vestimenta y demás. Que tampoco... Han sacado una especie de trailer. Así que, bueno, por si lo queréis ver. Pero vamos, tampoco es demasiado interesante, la verdad. Y bueno, una jugadora. Están tardando en sacar jugadores, la verdad. Es un poco mierda eso. Se invierte de... Derecha. Pero eso le ha costado el punto. Quería que iba a buscar el paralelo. Pero la bola ha leído al centro. Se invierte, ahí sí. Llegamos. Buena. Nos defendemos. Y venga. Pillamos iniciativa de nuevo. Seguimos angulando lo máximo posible. Y provocamos un poquito el fallo por el cansancio. Venga, vamos ahí. Sacamos nosotros. Vamos a ver el saque red. Bolea. Angulito. Que no ha salido muy bien, la verdad. No ha salido muy bien. No sé apuntar. Buena. Buenísima. Buenísima también. Joder, colega. Buena. Ahí la volea se nota, ¿eh? Se nota. Se nota la volea. ¿Cuánto tiene de reflejo en la chiquilla esta? De reflejo tiene 60. Bueno. Buen saque ahí. Lo hemos subido esta vez. No sé sacar, colega. No sé sacar. No sé sacar. Literalmente no sé sacar. No, de hecho, no sé sacar. Vamos a sacar normal porque tengo que pillar el timing de esta chica. Ya sabes que cada jugador tiene su propio timing. Y eso me mola. Vamos a subir con todo. Tío, bola justo a los pies. Buenísima. Pero ya aquí perdemos. Ah, qué coraje. Qué coraje. Vale, buen saque. Y voleita. Muy buena volea, ¿eh? Muy buena volea. Sí, señor. A ver si puedo sacar abierto. Voy en revés. Nada, tío. La angula que lo flipas. Vaya angulito, loco. Vaya angulito. Bueno, pues tenemos que romper. No sé sacar. Debería aprender a sacar. Bien. Pero también es verdad que como no juego, pues no puedo practicar el saque. Es complicado, ¿no? Es complicado. Hay que dedicarle tiempo a las cosas, amigos. Ah, lástima. El timing. Bote pronto. Muy profunda esa bola. No estaban muy bien colocadas. Demasiado pegadas. Vale. Vamos a buscar el paralelo. Nos reincorporamos. Y nos reincorporamos. Venga, poquito a poco. A provocar el cansancio un poco. Venga, profunda ahí. Angulamos. Busca el paralelo. Me voy a echar para atrás que me da miedo. Vale, perfecto. Uf, 15-30. Vamos a ello. Está guapa la pista, ¿eh? Está bastante bien recreada, ¿no? Buena. Contragolpe a los pies. Más potencia. Más potencia. Bueno, no ha salido mucha, pues precisión. Buenísima. Subimos. Por si acaso. 15-40. De momento vamos muy bien. Dos bolitas de break. A ver si las podemos hacer. Y me gustaría subir un poquito más, ¿no? Buenísima. No se invierte. Hemos hecho... Ah, bueno, bueno, bueno. Habíamos hecho un muy buen cortado. Para que no pillara la derecha. Es invertida. Bien. Colocando la bola un poquito. Vamos a colocarla de nuevo. Así abrimos ángulo. Vamos a volver. Bueno. Creo que deberíamos haber atacado antes. Un poquito a los pies. Y apretamos ahí. Muy buena. Sí, señora. Profunda. Sacamos el puñito. Y vámonos con el saque. Ahora sí que sí. No. Ojo. Vale. Buena. Un poco. Un poco liada, ¿eh? Lo que he hecho. Un poco liada. Un poco bastante liada. A ver, Pablo. Céntrate en sacar bien. Hemos llegado de milagro. Pero es que ya no llegamos. Es muy complicado ser saque red. Cuando el saque tampoco es... Es bueno. Bueno. Se queda empanada. Me cago en todo lo cagable. Vamos a remontar esto. Sin subir a la red. Buena. Vámonos. Me cago en la... Cago en todo. ¡Ah! Cago en panini, tío. ¿Cómo se nota, loco? ¿Cómo se nota que no sé jugar? Vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios ya. Bueno. Se pone ya también seria. Me está ya tocando la moral. Vale. Fuera. Vámonos que nos vamos. Apretamos. El ángulo de mierda. Chica. Vete para atrás. Anda. Bueno. Lo que has sacado. No, no. En bolea no me ganas. En bolea no me ganas. Madre mía. El gran Willy. El gran Willy que ha hecho. Nada, nada. Me lo está poniendo a otro level. Vamos a atacar también con el paralelo. Vamos a atacar. Sí, señor. En una de estas deberíamos subir. Lo que pasa es que, claro, estamos jugando contra una chica que se defiende muy bien en la línea de fondo y que llega a todo. Entonces, complicado. Hay que atacar más la bola. Me pilla ahí el contrapié. Intento apretarlo. Madre mía. Bola rara porque le da cortado, la verdad. Y a esa no llega. Bien, bien, bien. Madre mía. La que nos hemos defendido en este punto. Increíble. Increíble. Vale. Por cierto, reloj Rolex. Ojo. Ojo. Gran patrocinio. Por fin. Lo cual me alegra un montón. Vale. No me ha tirado contra pie. Menos mal. También te digo. Angulito. Puf. Qué poco angulado, la verdad. Seguimos defendiéndonos. Jugando cruzado. A lo seguro. En cuanto podamos apretar. Apretamos. Bola un poquito más lenta y larga. Y ahí tenemos la definición en la red. Sí, señor. Muy buena. Mira, del estadio como mola. Se merece una mola. Vámonos. A ver si podemos subir esta vez. Lo que pasa es que la chica juega muy bien. La polaca no veas, ¿no? ¿Sabes qué se echa en el pelo? Iga es Biotech. Polaca. Vale. Vamos a ello. Ojo, déjala. Vale, corta. No. No, hombre. No. Los reflejos. Vale, me lo merecía por el chiste malo, ¿eh? También te digo. Ojo. Línea. Ahí me lo dice el juez. Sí, señor. Bien. Bien, bien, bien. Bien la boleita. Bien la boleita. Tenemos dos bolas, ¿eh? Dos bolas de partido. Vamos con un cortadete. Apretamos. Y apretamos. Ahí tenemos la victoria del partido. Sí, señor. Vámonos. Nos ha costado ganar el saque, pero lo hemos ganado. Hemos tenido que romper todos. Pero bueno. Ahí está. Sí, señor. Nos alegramos. Nos ponemos de rodillas. Llamamos la rejetilla. Y me ha gustado. Me ha gustado la pista. Está guapa, ¿no? Está guapota. Tenemos que jugar con Berrettini, con Nadal. Ya me gustaría, ¿no? También. Bueno, mi personaje, ¿no? Que es Nadal. Pero a ver. A ver si en algún momento, yo qué sé. Añaden a Rafaelito. O ya. Y a Novak. Y a Federer. Y a Max Peña, ¿no? Me ha sorprendido que añadan a una chica, la verdad. Porque teniendo en cuenta que hay 423 y media de jugadoras femeninas. Pues me ha sorprendido, ¿no? Cuando hay dos o tres masculinos. Pero, bueno. Ellos sabrán, ¿no? Al final a lo mejor es más barato pillar esa adolescencia. Por lo que sea. Más fácil. No lo sé, la verdad. Pero bueno. ¿Qué hacen? Espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos, dejadme un buen like. Suscribiros. Que es gratuito. Y podéis comentar qué vídeo queréis. Que, por cierto. Estoy haciendo alguna cosilla ya del tiebreak. ¿Vale? La competencia que sale ya mismo. Así que, no sé. Si os mola. Y queréis vídeos de este estilo de tenis. Que hace tiempo que no subía. Pues, dadle apoyo a los vídeos. Amor a los vídeos. Y apoyo, ¿no? Así que nada. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más, Fer. Adiós. 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 Adiós.